Antonio en esos aspectos, pero tuvo que darse cuenta en los últimos 5 o 6 años de carrera de reformular su juego para poder seguir jugando, es decir, pasando la pelota. ¿Lo pensabas posible esto? Mirá, Ginovili siempre pasó bien la pelota, ahora la pasa extraordinario, incluso tiene imaginación y hace cosas sin mirar, esto ya es perfeccionar eso. Siempre pasó bien, porque él es muy inteligente. Fue reformulando su juego en la medida que las piernas iban perdiendo juventud, fue reformulando su juego con el tiro largo, con el dirigir mentalmente el juego de conjunto. Así que yo no me imaginaba todo lo que iba a ir viniendo de Ginovili, porque él siempre fue subiendo el techo. Mirá, de Ginovili y de Prigioni yo aprendí con el ejemplo que se puede mejorar hasta el último día que se juega. Depende que vos quieras. Y él cada vez sabe más cosas de básquet, incluso muchas veces más que un entrenador. Porque él conoce su parte del juego, la de todos los demás, el sistema de juego de Popoy, bueno, ni hablemos. Entonces, tiene una gran empatía por todo lo que pasa. Mirá, te voy a contar una anécdota. Yo voy de asistente de Sergio Hernández a los Juegos Olímpicos de Beijing. Primer partido amistoso en Rosario y Manu no se cambia. Entonces, vamos al tiempo muerto y yo, hacía muchos años que no era asistente, entonces me estaba tratando de acomodar en el rol. Y me paro al tiempo muerto, me paro por ahí y escucho acá una voz, ¿cuesta? ¿Qué cosa? Ceder el liderazgo, ¿cuesta? Y poco, no les digo. Pero, ¿entendés? El tipo está atento a todo lo que está pasando. No estaba jugando y estaba atento a una cosa que a mí me estaba pasando en ese momento que tenía que ver con una emoción y que la tenía totalmente controlada. Entonces, el tipo, cuando le da a Mils o a... los conoce a la perfección. La verdad que estamos hablando de una persona que tiene una inteligencia totalmente por encima del promedio. Julio, te muevo un poco del básquet, te muevo un poco del deporte. ¿A qué te hubieses dedicado? En el caso de no ser entrenador, porque tuviste otros oficios, no te acordás más. No, oficios no tuve. Sí, despaché ante aduanas, esto. Vos pensás que yo debuté en primera división a los 24 años y fui de asistente de León a los 22. Entonces, no tuve un oficio. Pero estudiaste algo, ¿eh? Estudié algo, estudiaste algo. Ya sabía por dónde venía. Por la calle Corrientes, no sé, digo, a lo mejor. Me hubiera encantado. En cartelera. No puedo hablar de eso con autoridad ni lo experimenté. Porque yo terminé la escuela secundaria y dejé de jugar y fui a hacer el curso de entrenador nacional al CENAR y estudiaba teatro con Carlos Gandolfo. Qué conjunción más extraña. Claro, martes y jueves hacía una cosa, martes, jueves y sábado y lunes y miércoles la otra. Y estudié dos años ahí con Carlos Gandolfo, que era un gran maestro. Me encantaba. Me apareció la oportunidad en el básquet con León. Me agarré fuerte a ella y acá estoy. Hoy soy un gran televidente de cine, de serie, de teatro, pero... Bueno, pero a lo mejor el teatro te da ciertas herramientas para manejarte en la vida, para dar hasta incluso órdenes a los jugadores, en el buen sentido de la palabra, que de repente no viene nada mal, más allá que no vayas a... Ponerle cuando te putean y te haces el que no escuchás. Claro, no es. Y agarrás una botella de agua. Exacto. Esto es como dijo, creo que fue en la Universidad de Columbia, no sé, creo, Steve Jobs, que dijo puntos que se unen. Viste, él contó que había estudiado caligrafía y lo cargaban todos y después utilizó para, cuando hizo los iPhone, esa letra. O sea, al final vos sos todo lo que aprendés y son puntos que se unen, los utilizás en otro momento, en otra situación. Siempre que aprendas algo, va a recontraservir. Es más, de Carlos Gandolfo me acuerdo que detecté que era un gran maestro y que la disciplina era algo importante en cualquier cosa que elijas en la vida. Yo por ahí me pensé que iba ahí, que iba a hacer rápidamente alguna improvisación y el tipo nos puso seis meses seguidos a explorar situaciones, a relajar en una silla, que había que cultivar una disciplina para poder empezar. Igual te hubiese gustado ser Dustin Hoffman. O Beniro. Darín. O David. Acá hay muchos buenos. Y como hombre del espectáculo, ya hablamos con Julio como hombre del espectáculo, dentro de la ficción del básquetbol que dio motivos a muchas películas, a muchas miniseries, una ficción basquetbolística para recomendar. Dentro de las películas que has visto, una autobiografía. No me acuerdo el nombre traducido de... Hay muchas. Es buena Coach Carter, que no sé si se llama una carter traducida. Después hay otra de un entrenador universitario que... Hay dos o tres buenas. Es muy buena el entrenador de fútbol americano, Al Pacino, hace una que se llama Any Given Sunday, un domingo cualquiera, desde el punto de vista de lo que le pasa a un entrenador profesional, impresionante. Juego de honor, me apunta a producción en el anterior. Y hay una escena extraordinaria en Atrapado Sin Salida, con Zach Nicholson, que no lo dejan ver en el loquero la tele, y él le empieza a transmitir. Los entrena y al indio, viste, que lo hace. Exacto. Y Space Jam... Space Jam es muy divertida. Con Pax Bani, ¿no? Es muy divertida. La que miramos todos. Marcó un momento de toda la gente que hoy tiene 30 años, que fue la película de su infancia. Y la del Golden también. Yo la vi conmigo. 30 se queda corta. La del perro, la del Golden. ¿La vieron? Sí, la del perro. Yo soy otra generación. Otra generación. Yo soy 87, perdón. Mientras tanto, seguimos hablando de cine, y vamos a ir a una pausa. Una que me encantó, pero bueno, en este caso no es ficción. En realidad es One's Brother. La historia de Vlad Dibas. Extraordinario documental. Extraordinario. Porque es deporte, y no política, sino, bueno, una guerra, ¿no? Sí, sí. Una guerra de otro lugar.